Cuando un autor del monte se encontraron de un montero Y echaron mano a su fierro como queriendo pelear Y cuando estaban peleando apareció el padre de uno Hijo de mi corazón ya no peleé con ninguno Hago a su lado usted padre que estoy más bravo que un león No vayas a crear mi cuchilla de atrás para hacer corazón Hijo de mi corazón por lo que acabo de hablar Y antes que reya el sol la vida te han de quitar Lo que le pido a este padre que no me entierre el sagrado Me entierre, me entierre bruta donde me pise el ganado De tres caballos que tengo se los dejaré a los peones Para que siquiera digan Vicente Dios te perdone Mi caballo colorado que ayer dos años cumplió Se lo dejo a usted padre por la crianza que me dio Adiós